Finalista, viene el gladiador, que hoy por hoy es un embajador de la lucha libre mexicana en el mundo. Pero la acción está en el cuadrilátero. Aquí tenemos las dos parejas finalistas del torneo de la gran alternativa 2005. En un combate de 2 a 3 caídas, sin límite de tiempo, la acción inicia. Sección Bosque de Pierna. Este es el doling que nos manda Mauricio Medina, que sería justamente la interacción de los gladiadores en el camino rumbo al cuadrilátero, al rumbo de batalla de 6x6. ¿Cómo sabes tanto, Magata? ¿No te sorprende, Miguelito? Sí, doctor. ¿Cómo sabes tanto? Fíjate que a veces hasta yo me sorprendo, doctor, del potencial, el potencial humano. Bueno, mi querido Maga, saludos amables amigos. Con un enorme cariño y reconocimiento a todos nuestros hermanos mexicanos que trabajan en Las Vegas, en el estado de Nevada, que cruzaron el desierto del altar Sonora, hoy han fincado un patrimonio allá. Su familia sigue llegando, siguen trabajando, siguen la lucha, todos los niños. ¡Oye, ¿me qué es eso? ¡Lo va a matar! Es que se confundió, pensó que era un tapetito de baño. ¡Lo va a matar, Magata! Estaba colgadito ahí, doctor, yo también pensé que era un tapetito. Bueno, sí parecía, doctor, ¿eh? Sí parecía. Pero ¿dónde has visto los tapetes de esas condiciones? ¡Por Dios! ¡Ya, chica, en el panteón! ¡No te enojes, doctor! ¡Oye, lo va a matar! ¡Piensen tus hijitos! ¿Pues cuáles? ¡No, de veras, Magadán! ¿Ahora qué trae? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? Aquí en el tapetito, porque se equivocó, doctor. Pensó que era un suplex doble por parte de doctor. Doctor Wagner y Misterioso Junior. Bien, señoras y señores, las martas de apoyo para Wagner y Misterioso. Aquí vuelven a verse las caras. Aparece ahora la máscara. Vaya duelo de consentidos este. Ahí está colocando a la máscara Wagner. Viene el Misterioso con esta deslocadora. Lo tiene de cara las lámparas. Sin embargo... ¡Cómo que mátenlo, oye, este señor! ¿Qué le pasa, Miguel? ¿Eso dijo, doctor? ¿Cómo? Dijo, átenlo, doctor. ¡Ah! ¡Átenlo! Metió una consonante ahí, ¿eh? Por eso se hacen los chismes, fíjate. Mira, el pobre... ¡Ah! Ya sé por qué lo aterrizó. ¿Por qué? Pues trae la máscara del Atlantis. ¿Cómo no se iba a equivocar, doctor? Y bueno, pues ahora viene Wagner. Atención, está ya... ...sobre la curva superior. Ahí está, desde la tercera. Esta plancha hacia el centro del cuadridátero, sobre la máscara. Fuera ya. Atlantis está muy lastimado después de... ...su flexa la limón que le aplicaron Misterioso y Wagner. La clásica foca del galeno. Este doctor Wagner y van precisamente sobre Atlantis. ¡Atención! Ahí está. Le lleno codazo. Un apoyo sensacional que tiene Wagner ahora en este misterioso junior. Una patada muy al estilo del galeno del mal, doctor Wagner. Viene misterioso, simplemente para poner las espaldas claras. Como son relevos sencillos, había que vencer a ambos dos a la par al unísono. Como usted prefiera. O sea, ¿estás hablando de una dupla? Efectivamente. ¿De un dueto? De un dueto. ¿De un binomio? ¿Tales así, doctor? ¿Qué sabio es el Magalán? ¡Por Dios! ¡Qué bárbaro, mi Magalán! ¡Qué bárbaro! Así lo ve, señoras y señores, nuestro analista internacional. Aquí tiene ese tapetito, doctor. Ese tapetito tiene una máscara de Atlantis. Pues así lo ve Miguel Hinares. Bueno, pues aquí está el suplex ahí al alivón. Entre Wagner y misterioso junior. Sobre la vanidad de Atlantis. Ahí quedaba el ídolo de los niños. Después vendría Wagner en esa plancha. Desde la tercera hacia el centro del cuadridátero sobre la máscara. Otro ángulo. Observen ustedes. Ahí quedaba de cara a las lámparas la máscara. Venía el corteo de Baby Richard. Mientras al fondo Atlantis no, no se recuperaba. Observen ustedes este vuelo del doctor Wagner. Una lucha de poder a poder. Hasta el momento la mejor parte la han sacado Wagner y misterioso junior. Dándole con todo a la máscara y Atlantis. Ahí venía las patadas de Wagner sobre el rostro de Atlantis. Quedaba liquidado el ídolo de los niños. Simple trámite esto. Tres segundos. Ahí estaba Rafael Vaya. Bueno, pues una primera caída que se llevan de esta manera Wagner y misterioso. Observen ustedes otro ángulo. El abajero de la repetición. Liquidado. Diezmado físicamente Atlantis después de esa golpiza tremenda. Y bueno, pues ahí estaba la primera caída para esta pareja. Ahí está. Ah, doctor Wagner para presidente, dice este cartel. Bueno, estoy de acuerdo con él. Hay que apoyarlo. Será un candidato de unidad. Es un candidote. Bueno, aquí está la segunda caída. Qué bonita la segunda, ¿eh? Y prometedora esta segunda caída. Sí, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Fíjate que no la había visto bien la segunda caída. Qué excelente posición tiene José Luis Feliciano. No más golpea sus ojitos para allá y para acá. Ese Feliciano parece periscopio del Bismarck. Adquirió un brillo especial en sus ojitos. Es el reflejo de tus bocas blancas, Federica. Es cierto. Saludos a José Luis Feliciano. Oye, tenemos información de primera. Está en el hospital. Qué bonito. Qué hospital de y qué ocho cuarto. Ya se lo llevaron en camilla. Se lo llevaron a la empresa que lava alfombras. Lo llevaron al hospital infantil Federico Gómez con el doctor Romeo Rodríguez, que es el director. Porque el Wagner le dio una plancha. Don Romeo no lo va a recibir. ¿Cómo no? Es cachorrito. Don Romeo. Sí. No, qué bonito. Oye, cómo le dio una plancha al Wagner. Pero puede ser. Y bueno, pues aquí consideran las acciones. En esta segunda caída a las patadas, a las extremidades inferiores de Atlantis. Qué sociedad esta de Wagner y misterioso Junior. Lo único que siento es la golpiza que le están dando a la máscara. No se la merece, Magalhães. No los han dejado plantarse bien en el rumbo de batalla. Es difícil esta lucha tanto para Atlantis y uno de los niños como para este que es la máscara. Un ambiente caliente en la México Catedral. Si usted viene de fueras, no deje de pasar a visitar este lugar que es precioso. Muchos japoneses vimos a un grupo de japonesitas que vinieron a visitarnos, doctor. Sí, que querían que reconocieras al niño. Sí, dijo, mira, yo quiero que sea mi cuadrino. Cuando tenemos aquí Atlantis, Laura Carrana sobre Wagner. No lo puede creer Wagner. Sorprendido con ese movimiento de Atlantis. Llegada a la máscara y Atlantis la caída. Y un sector del público le da la espalda a Atlantis. No, si Wagner está convertido en un ídolo. Ahí está el crotch todavía para Wagner. ¿Quién lo iba a decir? El público le da la espalda a Atlantis. Desde hoy eres Mickey el Magnífico. Es correcto lo que dices. El ídolo es Wagner. Luchadorazo que ya mandó por unos tacos de nenecilia. Qué bonito a Jamaica. Eso no tenía que haberlo hecho, Magdalena. No había necesidad que lo lesionara como lo hizo. ¿A cuál? Estaba tendiendo el tapete, doctor. Lo estaba sacudiendo y después lo tendió. Y con la planchota que le dio. No, pues era para quitar las arruguitas. No sé si es así, Magdalena. Cerecita cerda, ¿cómo puede albergar? El tan Leobardo. ¿Cuál es el otro nombre? Tanta valdad en ese cuartel. ¿Leobardo Gabriel? Leobardo Gabriel, no. Este no es Arcángel, verá mamá. Ahí lo va a aterrizar, a ver si no rompen el panel. Sí que lo rompan, doctor. Y ahora está desconocido. Está desconocido Atlantis. ¿Un discapo seguido por Luzbel? Sí, cómo no. Y bueno, pues hay cuentas pendientes ahí con Wagner. Y la rechifla para Atlantis. ¿Qué pensará Atlantis al escuchar esto, doctor? Ahí queda la interrogante. El vuelo espectacular de la Máscara. Desde la tercera hacia afuera del cuadrilátero sobre el misterioso Junior. Hay odio, hay pique, hay rivalidad candente. Venía Atlantis con este movimiento para Uracarrara. Aprestaba con fuerza y se llevaba al doctor Wagner, al Galera del Val. Iba a los hombros hacia el movimiento para ejecutar Uracarrara. Un lance vistoso. Una llave bellísima esta, la famosa Uracarrara. Las cosas están parejas. Una caída por bando. Y bueno, pues lo mejor está por venir, lo que será la tercera caída. El momento cumbre de la batalla. Esta chica es Xiomara. Bueno, qué memoria del Mauricio y Medina. Dice Xiomara, Xiomara. No, nombre paterno-materno. Edad, nacencia, relación genealógica. Todo lo sabe. Todo, 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 todo lo tiene anotado. Lo mismo que Atlantis sobre Dr. Wagner. Recuerden, próxima semana, la lucha de mujeres en un capítulo denominado La Revancha. Así es, efectivamente, la canadiense Dark Angel y Abafola para enfrentarse a Marcela. El aire apache. Que las mujeres nuevamente en acción en este cuadrilátero de la Arena México la próxima semana. Y recordamos al enorme Mike Laure, o Mickey Laure, como le decían. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Es certísimo, doctor. Y recuerden, los niños, un peso acompañados de su papá. Vean esto. Vuelta al mundo en la quebradora. Viene la máscara. Qué bonita patada. Un prometedor máscara. Y viene a Contis. Con esa flecha impresionante, logró atender a Dr. Wagner. Los dos jovencitos. Este que es la máscara. Y enfrentando al misterioso Junior. Dos elementos que ha aprendido el ABC y que han logrado erigirse sobre sus compañeros. De esto, la máscara. Lanzándose con ese... Taupe Suicida. Atlantis versus... Dr. Wagner, ahí te lo dejo, Dr. Alfonso Morales. Gracias, Leobardo Magadán. Amables amigos, la máxima figura de la lucha libre aparece en la escena. El hijo del inolvidable Manny González. Hoy Torrión en el estado de Coahuila tendrá una función excepcional que va a encabezar. Este máximo gladiador, Dr. Wagner. Y el abucheo generalizado. Cerca de donde está Huguito González. Le va a romper la máscara y esto es inaudito. Rafa en valla, el orgullo de la Magdalena Jalisco le dice, no manches, Omar Chaparro. Saludos a Omar Chaparro, a Rafita y a Perico. Bueno, a Memo del Bosque. A Don Memo del Bosque. Y a Don Dorantes. Es cierto, la guapa. Guapísima. Tal es así, doctor. Aquí está Dr. Wagner. Con media máscara. O mejor dicho, media cara afuera. Media cara al aire libre. Pensé que ibas a decir con media estocada. Y bueno, pues ahí está el odio de estos hombres. Ahora quedan estos jóvenes gladiadores. Misterioso Junior y la máscara. Viene con su habilidad la máscara. Atención, vamos a ver si ejecuta la campana. No, se sale. Misterioso. Se escapa Misterioso. No pudo ejecutar la famosa campana. Y ahora tenemos aquí. Un arraño con puente olímpico. Dos segundos únicamente. No es suficiente. No es suficiente. Desde las adquinas apoyan Wagner y Atlantis. Bellísimo esto. Ahí tiene usted el escenario. Un cuadrilátero con historia y tradición. Cuando aparece Wagner ahora frente a Atlantis, doctor. Correcto. Verán a la mano. Está jalando. Lo está llevando para hacer. Un puente pero se zafa. La gente lo abuchea. Antebrazo de Atlantis. Verán nomás cómo prepara. El enorme galeno del mar. Y está llevando. En una quebradora en todo lo alto. Brutal. Lo está llevando para hacer. Un toque de escala con un uno. Bueno, pues ahí están ganando Wagner y Misterioso finalmente. Se alzan con la victoria ante el beneplácito de este público reunido en la Burmental Arena México. El público reconoce la labor de los gladiadores y apoya a Wagner y a Misterioso Lomardo. Señoras y señores, si es emoción, si es espectacularidad, solo aquí por Televisa Deportes. El torneo La Leyenda Azul que forma parte de los torneos G1 Clímax que se llevan a cabo en Japón, México y los Estados Unidos. El ganador de este torneo tendrá derecho a viajar al lejano oriente y luchar en el G1 World en el Tokio Dome de Japón. Recuerde, la próxima semana el torneo La Leyenda Azul. Regresamos a este escenario de lujo. La fiesta de la lucha libre profesional como es una costumbre. Aquí en este escenario de lujo, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, aquí estamos en la baja de la repetición. ¡Vaya tope! ¡Lance suicida! Entre segunda y tercera de Atlantis sobre Wagner. Ahí tiene usted a Misterioso. Hoy venía surcando el espacio. También entre segunda y tercera. El vuelo espectacular de la Báscara. Y quedaban aquí Misterioso castigando las rótulas de la Báscara. La tecnología Televisa Deportes. Primero una especie de Gory Special para posteriormente azotarlo en la lona. Ahí tiene usted a Misterioso castigando a la Báscara. Wagner observaba. Estaba preparando el terreno. Y ahí venía Wagner. Con esta palanca al brazo. Una tijera corta con palanca al brazo. Defectos definitivos. Contundente. Primero castigaba Misterioso las rodillas de la Báscara. Y después venía el doctor Wagner con esa tijera corta y palanca al brazo. Más que suficiente para arrancarle la rendición a Atlantis y a la Báscara. Ahí estaba este hombre convertido en todo un ídolo. El galeno. El doctor Wagner. Bueno pues recibiendo el reconocimiento. Y de qué manera de este público que se ha dado cita en la vista. Y Lucio una gran entrada al resto de diles y diretes al final de la batalla doctor. Señoras y señores ha sido un placer servirles hoy el abucheo para Atlantis. Se ratifica la idolatría de Wagner. Un público que ha estado en medio de los gladiadores. Los esperamos la próxima semana con las ladies. Increíble mi querido Miguel. Así es señoras y señores una función redonda. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Señoras y señores producción. Y dirección general de Mauricio Medina para Televisión Deportes. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre. La asistencia estelar de Raúl Chapita Brown. Asistente Franz. Hugo González y Sinue Villalón. Todo el equipo les agradece a Alfonso Morales. Les recuerda que la próxima semana las cuatro mejores luchadores de México. Lady Apache, Amapola, la sensacional canadiense. Y Marcela, Alfonso Morales, hasta pronto. Amigos de IEM Sports, la verdad es que estamos hoy con los guerreros del infierno. Hace ocho días le dieron una probadita de lo que son a la corporación. Y hoy vienen a... ¿A qué vienen dispuestos último guerrero? Hoy venimos dispuestos a acabar con la corporación, porque los guerreros somos otro nivel. Olímpico. Exactamente aquí como lo está diciendo mi compañero. Vemos, venimos a acabar con toda la corporación. Llámese como se llame, sea quien sea, los guerreros somos los mejores. Oye Scorpio, Scorpio Junior, ¿está acabado ante los guerreros? Así es, sí, ya se dieron cuenta. La vez pasada que nos enfrentó, lo acabamos, lo destrozamos. Y a hoy no va a ser la excepción, vamos a darle con todo. Y aquí nosotros los guerreros lo vamos a humillar, a él y a todos los de la corporación. A ver si es cierto que saben defender su casa, porque nosotros somos los guerreros del infierno. ¡Bum, bum, bum! Bueno pues señor.